Si me ven y chen el grito pa' todos, soy el Carlitos Gordo, Arcio Gordo Toy Que rollo plebes, que rollo mi gente, que rollo plebada El video que ya están viendo se va a tratar Primero que nada que vamos a llevar este aparato al mecánico porque tiene una leve fallita Aquí sacamos el acción para pegar una lavadita a la placosa esta Miren nomás, desde el día que hicimos la ruta que no le grabamos, nomás subimos historias al Instagram Así quedaron estos aparatos, miren Ahorita le vamos a pegar una leve lavadita a la motito Y el perrón como les digo le vamos a llevar al mecánico También desde el día de hoy le damos ganas plebadas de echarnos un baño en la playa Dijo el jefe, ¿qué? Nos iremos a echar un baño en la playa Pues yo jalo, le dije, la verdad si traigo ganas de acá No, mejor mañana el hijo haces un video y le compraste a la gente ahí la cura que vamos a agarrar y eso Y nos vamos pa'l tato Miren nada más los animalones que están aquí afuera Una toma épica de dejar el otro Diren nomás Puro aparato exótico, miren Allá está el del chemo también que está bien perro Ay, es un privado al mío, güey Sí, no, también está bien perro, güey Ah, ya venía, ya venía bien sobre Se va a regresar de ahí No, no, ¿qué ha pasado, mi calvo? Voy a regresar de ti Sí, sí, no, no Está bien perro, cariño, el chemo, la neta también jala duro Y pues esto que les voy a mostrar aquí a continuación Este no tiene No sé primero cómo explicárselo para que vean El animalón este Mira que está sucio el hija de la chingada Es un aparatón Es un aparatón el que te come, mijo Es un aparatón el hijo de su chingada Aquí estamos en la casa del vecino Hay un camarada, el viejo, no hay pedo, aquí guardamos los aparatos Dice Lo traje el mando, me saque por el lista Oiga, mi hija, Diego Sí, no hay pedo Dice, usted guarden los carros ahí No hay pedo Dice, usted Como que estén al pendiente de la casa con eso Pues con eso, viejo, le dije Porque nos dé la llave, el vecino Ah Los vecinos son mis camaradas, mire Jueces chingadas, madre Qué chulada de vecinos tenemos nosotros Aquí le vamos a robar la manguera al otro Y no hay pedo Aquí está la manguera, aquí la La tomamos prestada y no hay pedo, pues Prestadich No, no la tomamos prestada porque está bien Bien agarrada, bien apretada Lo que podemos hacer es arrimar la moto para acá y lavarla aquí No hay pedo Si aquí la vamos a lavar Ya si dice algo la vecina, algo Aunque no, yo no creo que diga nada, no hay pedo Si mira el video vecina Ya sea que estamos al tiro, la vamos a poner a lavar la moto de balazo Bueno, aquí voy a montar la perrona Aquí, miren, aquí ya la estacionamos Aquí el chemo ya le está echando agua El calvo clean, el pelón, el frente de espejo, el cabeza de rodilla, el cráneo reluciente Como gusten decirle, no, mentira, compara, está bien Aquí ya le está echando agua yo nomás Aquí el trapito con jabón ya para enjabonarla nomás ¿Qué es mi calvo? Cero, cero A cero, cero Tiene que pagar unos 60 pesos con la lavarse No lo dudo, no lo dudo, por eso no lo llevé lavado para no pagar Y tú me estás queriendo cobrar muchacho, hombre Qué sinvergüenza eres Sí, sí, ahorita se lo voy a mostrar Ahorita esta cochina, se lo voy a mostrar cómo va a quedar ¿Cómo, cómo? Aquí el acero le quitaste el pantalón Ah, ya empezamos con la carrillita, ya empezamos No, no, ya lo digo Ah, ya empezamos Te la voy a perdonar pues Te la voy a dar un pantalón de gasero pues Uh, recomendadísimo, el chemo de camaroncitos Ya, ya está Cajetas, sí Pásenle, pásenle, chavalones ¿Cómo? Lo voy a freír, voy a freír poquito pues Porque si no se va a dar una chica Ah, pues para Este boludo no me va a dar un kilocion ¿Cómo, cómo? ¿Por qué? Con la moto yo la lavo con una mano amarrada atrás y con una Un poquito pues Sí, no, no Sí, no, no, ya está Ya la vamos en un minuto nomás que ¿Ah, no, no? Sí, sí, en un minuto ya la vamos Ya la vamos No, no, la estamos lavando La estamos lavando pues Cuando yo tenía moto así de patrallanta Yo para lavar la moto tenía que tener Mi cubeta Para tallarlo Sí, sí Y aparte Un desengrasante Sí ¿Me explico? Antes de echarle jabón a toda la moto Primero le echaba a la moto Y luego le echaba a la moto Y luego le echaba a la moto Y luego le echaba a la santa a todo Sí, pero tú ya tenías papeles Estas no tienen papeles pues Ah, no le puedes ¿Pero qué año viene sin la moto o qué? Esta moto está bien buena Es año 2017 pues Uy, buenísimo Trae el diablo adentro ¿2017? No 2017 pues La moto de 2017 y Es que la letra, la letra La moto de 2007 pues Pero cuando me preguntan Oye, ¿en qué modo es la moto? Está ahí un perro Ah, la moto de 2017 Traeja la machina Y ya se quedan entre 2017 y 2017 O sea, le pones 10 añitos nomás Y si es que la moto está bien Jala machín Y déjame la camuflajeo pues Ahorita vamos a terminar A ver para botanear Ya está hijo Ahí quedó la perro Ya, miren No va a faltar secarla mi gente Pero ahí está el aparatón Ahí está el aparatón también Que está bien pasadito en alza Y le pegamos una lavita A la cochera a la vecina Para que no se agüite Miren, por el préstamo en la manguera Así que a botanear Le va a Culiacán Siendo yo que se está haciendo Como Guadalajara Todas las tardes Es un traficar machín ¿A qué se verá Hortado? No voy a quedar calentamiento global Verga como yo No, no, no Pues la plebada Dijo, va saliendo a la chamba Ahorita Son las 3 y media La gente que sale a comer ahorita Pues va para su casita Echa un taco Sí, va Nosotros porque no trabajamos Y no tenemos horario Sí, sí, sí Nosotros entramos a la hora que queremos Y salimos a la hora que queremos Pero es plebada Que sí tiene su trabajito pues Sí, sí, sí Sí, seguramente Tenemos que trabajar nosotros Es trabajo Es distinto el trabajo Pero pues Sí, seguramente Te ha ido a ver Si no, el cielo Y fuera chingada Son diferentes horarios Sí, diferentes horarios pues Pero es un traficar Y lo que falta Lo que falta Aquí venimos Aquí venimos plebada por Juan El MM Martínez El puño de vlog Porque también nos va a acompañar Para ir a pelar playita Para bañarnos Para desestrasarnos Toda la clica Creo que también nos va a acompañar El Casey Se va a poner Algo chulo este video Pero aquí venimos Se va a poner algo bueno Ese es el golpe Que va a sentir Son duro y feo Pero polipedo Aquí ya estamos En el tato Mi gente El MM Martínez El puño de vlog Y el Hurtado Son los que van a acompañar Acá en el Oxxo Está el jefe Kevin Y el famoso Petro Barranco Aquí nos hemos elegido Con ellos Venimos a comprar Un protector solar Y unas aguas Así que ¿Te vas a bañar tú, MM? Está tirando el agua No vas a saber Si soy yo O un delfino El que va a andar adentro A verga Ahorita yo soy Una mojarra Para el agua Ahorita vas a ver Cómo vamos a andar Una mojarra Pero Ahorita de poca chonda Parezco la sirenita ardiente Ahorita me van a ver Ahí en el agua Aquí están los chavalos Mira, aquí están los chavalos Yo creo que están bajando aire No sé Miro los monos abajo ¿Y este rastrillo? Qué raro, gordo Qué raro, Petro Barranco ¿Cómo estás, Oye? Bien, bien ¿Y tú? Lo que pasa es que aquí Ando perdido en el Tata Para la playa Ah, sí, morir Y ando perdido Y no sé si me quedas de raite Pues la neta, no, mi compa ¿Cómo la ves? Ah, no, pues todo bien Que los veamos bien Que Dios los bendiga siempre Ándale, igualmente ¿Cómo llegó aquí, oiga? Oiga, lo que pasa Que me vine de raite En una bicicleta Y en un bicicleta Con un viejito Ah, qué No, pero venías De la cita de los brackets ¿De dónde venías? Venía de la cita de los brackets Con el Jotopo Hijo de ese chaval Ahora tiene vergüenza Esta playa Ah, aquí la playa Se está cambiando Se está cambiando Está poniendo el cholo Se está poniendo todo el rollo Y Ah, para el protector Nos vamos a poner la llama Sí Ah, pues vámonos Aquí ya estamos instalados Aquí en la orilla del mar Bueno, nos vamos instalando Mejor dicho Aquí se para este perrón Algo chulo Para echarnos un baño Mira Chiquitito Hola, guapo Ah, ja, ja Ah Esto nos vamos a andar bañando Ahí como mojarras Como dice el M&M En el retén de la loma Estaban cien federales Preguntando por Pedrito También por Paul y los burgos Pero andaban despistados Le preguntaron a un mudo Ah, ah, ja, ja Lo van a bañar Sí, 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 sí Pelo en pecho Algo bello ¿Qué? ¿Qué? Cero, toca al mago ¿Cómo te? Muy bien Te tenia todo el camino Yo sé que sí, barrio El camino te tenia demasiado Jejeje Mucho de la mano ¿Qué te pasa? Se está sobrepasando, Marcos Sí Bueno, pues Aquí también vamos a montar el chorizo Porque ando en pants Vamos a montar el chorizo con huevo Mira ¿Quieren ver el pelo en pecho? Ja, ja, ja Pelo en pecho y lo hurtado Aquí como le digo Vamos a poner el chorizo Como sirena en el agua Aquí andamos El viejo anda grabando una historia Aquí la prueba Se está quejando que está bien Era el agua Y Pues me da gusto Aquí estaba Estoy le andando cerrando Un negocio Mira Aquí en el teléfono Mira, eh Es que tú eres Anda cerrando un negocio En Los Ángeles, viejo, ¿qué? Es que estoy andando Con mi chica Con mi novia Ah Sí, con mi amor ¿Y qué dice? Es la bocheadora Ah, ¿y qué dice? Ah, ahí está en su casa Eh, eh Rata, rata A la mierda Si te viene la oplo Ah 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 ¿Qué? Hay que meterlo Ah Ah Jálate, jálate 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 La neta La neta Si está helado Majachín ¿Qué? Que duele los pies De helado La neta Si está bien helado Majachín No, deje nada más Relajado Majachín No, es un frillazo Majachín Cuando no se metió En los pies Dije yo Que este helado Puede estar Que duele los pies Es como cuando Hay una hielera Meten la mano Para sacar el hielo Ah, sí A la neta Que así se siente Bueno Como se dio el Titanic Que quiere el hielo Sí Te voy a decir algo Los que ya están Todos los escalones Más arriba que nosotros Con mi compadre Se meten A ver A ver Jálate de frente De frente Petro De frente Petro De frente contra el agua De frente contra el agua De frente De frente Jálate de frente De la bala De frente A ver A ver Hijo de chingada Madre A pinche de Petro No vale de madre ¿Qué compañero ¿Cómo está el agua? Bien helado ¿Cómo se siente el hombre? Se caló el Petro Se caló como siempre Ah Mostrando los cuadros De frente También De frente No Si la gente a mí también Siente bien helada ¿Qué Petro ¿Cómo te sientes? Está bien Machín el agua Está bien En helada Coquilada Como dice Marco Como cuando mete La mano A la hielera Así que está el hielo Machín Así se siente Pero en los pies Le va de la neta Ahí el Castro Se está cambiando Pero está montando El Chor Ahorita vamos a ver Si lo metemos Todo de lleno O no Porque parece que La plebada Está sacateando El parche El que no le sacó Es el Petro Miren Yo me voy a ir yo A mi novia Y a todas Las novias Y a cuáles más Y a todas Eres una cochinada De hombre ¿Qué tal? Jala de frente 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 Y la grada Me ha movido frente La neta La neta No tienen Nunca había sentido Yo El agua tan helada En una playa La verga No, la neta Está como un agua Y una helada Con hielo Más chingada De mar De mar No, no vamos a poder bañar La neta No, no se hace Está bien helado La neta ¿Cómo? ¿Sientes que te duele el cuerpo Igual como te duele los pies? No, no Si, pero si bien helado Machín Se siente fresco De mar Vamos a la mente De mar El Casey ya se salió Ya está bien trajeado Pero me ha tocado el agua Tú no vas a hacer El punto de vista La ropa de Falkinacio La ropa de Falkinacio Mira la calle Estoy diciendo Que nunca había sentido Una agua tan helada En una playa Como aquí Ni allá en Oremos Ni en Rosalito Ni en un lado Chécate Tú me dices Sabe, sabe Sabe, sabe Sabe, sabe Sabe, sabe ¿Quién se metió Todo el tronco? Todo ya me metió Ay, cálmate ¿Qué te ha ido? ¿Qué te ha ido? ¿Cálmate? ¿Cálmate? ¿Cómo? ¿Para allá para adentro? No ¿Qué? ¿Cómo estás? A ti me duelen Oye Me parece que Hay que grabar Jugando unas carreras Aquí o algo A la verga No, yo tampoco Me he quebrado Estas piernas Dos veces Para los que no sepan Y no corro pero para todos nosotros no se jalen porque no se van a poder bañar pruebas está haciendo no está haciendo frío está bien en el agua ah no haber hecho tu clavado a no por la de la toma helada está congelada el agua congelada congelada un poco si petró oye manda más saludos eres más saludable que un yogur tú porque es así igualito igualito ya le mandó salud a las novias sus tíos y un cabedero pero está bien saludos a los que quieran parece que el hortado se está animando un poco más gracias gracias a ver aquí parece que la jaja es un delfín pensé que era un delfín gasto más respeto también se caló la greña qué 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 sí 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 tiene que ir agarrando el m&m el agarró pero ya le agarró donde a que costa y está de más cerca las tortillas ahora sí sí es sé lo que siente el plebillo mío cuando lo baño la en el lavadero y se juega para probar a estar la confianza de la plaza que el gays no saca el parche sí 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 y la verdad está bien helado lo que está diciendo el plebado no voy a lo que estoy viendo creo que no se va a bañar la plebada está muy helada de más pero no hay no se va a dejar el teléfono para echarme un baño un ratito y ahorita les continúo grabando ahhh 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 ¿qué va? Ahhh ahhh hasta ahí está ahí porque tiene zoom la neta está bien el agua de más mira a uno que otro se la va a desaparecer el aparato con el agua de helada sí no no todos lo tenemos como si no las pasas al movimiento pero de lo verdad que estamos diciendo que nos tiene que salir para algo o nos va a chicar en algo mañana se va a saber mañana se va a saber como manejamos yo mejor hasta aquí llego hasta aquí llego yo mejor después de una bañada de 20 minutos en el agua heladísima aquí te la clica derrotada que te puede decir miren miren que te pareció está bien perrona el agua la perra hurto no hombre loco mi vida me ha venido con agua tan helada tu señor de señores que le pareció el agua aquí para adelante me va a valer verga si no tengo bolas en la casa con esta bañada ya superaste la prueba pues yo me baño con el agua caliente en el tiempo de talón pero como te sientes mariadon no 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 pero si yo te me siento así como para verga ya te metí la arena en los seguidos gordo ah eso fue si te metí la arena en los seguidos gordo ah ese fue el telefonio ese no la van a perder a ver a ver el iphone jajaja 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 el viejo ay jajaja 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 y no estoy de duda que eres un niño no me veo las piernas me acuerdo Tommy Jerry Tommy Jerry Tommy Jerry Tommy Jerry HM siempre va el pitín le quitaron la escalera Ya se había puesto el pantalón Limpio que traía Y se metió en jugar una playera limpia Que no se había puesto El Chor Waze Yo pensé que era la playera gris que traías Ah, te pusiste en jugar el Chor Se metió en jugar el Chor que traía puesto mojado Lo voy a poner Eso no lo meto en el video Hijo de su Ey, que crees Se metió en jugar el Chor porque se va a poner el Chor Dice Hijo de su chingada Bueno, está completo Definitivamente no tienes arreglo Le va a dar el PANS que traía yo Y fue y se metió otra vez al mar A enjuagar el Chor Eres un animal No, de plano estás de magos La neta Y aquí ya venimos de salida ¿Cómo te la pasaste? ¿Cómo te sientes? Me siento cansado Pero me vengo muy a gusto Bien relajado Bien relajado Un cuerpecito así A gusto pues Otro pedo Otro pedo la neta La neta le dije a la playera Que sirve como terapia esta madre No sé Si mañana maneja bien madreado pues Pero pues La neta Por el momento vengo bien a gusto Como que Es estresadón A gusto A gusto gusto Un bañito Con vista caliente Y vamos a dormir ¿Cómo, cómo? Un bañito Con vista caliente Una cerita Y su lechita de dormir Al dormir mi chavo Así que aquí venimos Chicoteo Yo creo que vamos a ir a botanear Renten su casa Para Semana Santa Renten las casas Para Semana Santa Para que no se queden Sin la suya ¿Qué es Petro? El gordo se va a descachar a los mariscos ¿Cómo la ves? Ay, hija de chica El gordo es jugador de la nera Retirado al Petro ¿De verdad? Mira, a gusto anda el viejo ¿Eh? Se lavo los pies 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 Sí, sí, sí Ya sabe la gente ¿Con este pantalón se volvió a meter? Sí, se volvió a meter con el pants A lavar el chor Sí, no Se quitó la mezclilla Y se metió con este A lavar el chor ¿Cómo la ves? No, pues ya sabemos que Se subió La neta, la neta Ando aguitado ¿Y eso? Porque Siempre me pasa a mí lo mismo Ahorita ando buscando Se me perdió la cartera Tiene que ir a hacer La vuelta de la INE La licencia Y todo eso Pero Pero no hay pedo ¿No entiendes? ¿Cómo? Pues ahorita buscando En la carro Por descuidado Quizá No sé Se me cayó la cartera O la extravier Pues Yo ahorita la miré en el asiento Y varias tarjetas Sí, no Sí, no Sí, la busqué La busqué Y no di con ella ¿A la voy la busco? La que me aguita No, sí, ¿es para qué? La que me aguita La vuelta de la INE De la licencia Y de las tarjetas de crédito Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, es que como no se amarrar en roll aquí De bandidos Aquí estamos sentados A pesar de que no nos van a fiar Para ver cómo nos arreglamos ahorita Como pueden ver Como pueden ver Porque si no le hubiera dicho el gordo Hubieran pensado que estamos parados Pero no, estamos sentados Sí, sí ¿Qué te voy a decir? Este, ya hicimos nuestro pedido Pero tú cuéntale a la gente ¿Qué fue lo que pediste? Pedí camarones de hacha ¿Camarones de hacha con qué? Con camarones crudos Y camarones revueltos Hijo de la chingada Ahorita vamos a ver cómo te llegan ¿Quieres un beso? ¿Cómo, cómo? Hay dos de hacha con camarón Ah, pensé que era camarón de hacha Camarón de hacha ahí Ah, ok Quien, por ahí una tostadita Y el MM se le cayó Ya Ustedes venía caminando a la señora con él Y se le cayó Provecho, provecho ¿Cómo, cómo, cómo? Y le hablé mal con yo Y le dije, la neta Le voy a perder una vergüenza Le dije, no, médico No, 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 no Pero ya le platicaste a la gente Lo que está hablando Ah, el otro día era un video del voto Ah, sí Pero le pidió el número de mi esposa Pero para los que no la han visto Dile por qué Ah, que le pidió el número de mi esposa No, no, no se la pedí Pero él no sabía Pero se lo pidió Al modo Es que tío, ¿por qué se la pedí, güey? Porque yo tenía una novia En Barranco, todavía la tengo Y quería poner uñas Y por eso le pregunté Pero nunca le tiré el rojo de tu vieja Nunca le dije Ah, le pedí este número Para sacar la cita a tu novia Pero, pero, tú Tú no sabías Tú que mi esposa pone uñas Mira, en ese Mira Ella me dijo Eh, jajaja Dígate, güey, no, mi papi Hijo tu puta madre Su esposa ahí ni ponía uñas, güey Mira, en ese tiempo Este hubiera policía Su esposa se puso a poner uñas Cuando empezó a bucear Mira, ahí está, era lo que te digo, pues Postalo a la bebé, güey Ey, jejejeje Eres una cochinada, Petro, ey Ponte los lentes, güey, ponte los lentes, ponte los lentes No, ponte los lentes, güey, ponte los lentes Borre el video de ese, gordo, güey ¿Cuál, güey? Borre el video de ese, güey Dice el pitín que se pone Estos lentes de aviador Porque siempre anda arriba del avión, dice Ey, tú, el chico de las uñas Ey, no, güey Ey, borra su video, gordo ¿Lo borro? Sí, borra ¿Por qué, güey? Iba a salir, iba a llamar Y un día llegué Y el pitín se acababa de ir Y le pidió el número, güey Que digo No, estoy casada Yo le digo Y ahorita está diciendo Que en ese momento se lo pidió Que porque él tenía una novia Y quería que le pudiera unir a esa novia Porque el pitín El pitín sabe que ahora pone, pues Y le digo Ay, ya le dijeron el otro día Que se pusiera abusado Ay, marco Y plebapo Ya la meta andamos bien lleno Bien desestresado Hijo de su chingada De ese baño No andamos lleno ¿Qué nos dijiste? Falta la cena Que pidieramos poquita ¿Y qué por qué? No hay pedo Así No lo dudo, no lo dudo Hijo de su chingada De tanto gachazo Van a tomar el arbolito este Pero pues Así es Aquí vamos saliendo del tata Nos vamos a dirigir Hacia culichivichi Vámonos Y de esta manera Y de esta manera Le voy a finalizar el video Del día de ahora Plebapo Donde la neta Me la pasé a todísima madre Creo que toda la clica Se la pasó a toda madre Y por la neta Lo estoy finalizando El día de hoy Que estoy subiendo el video El día que lo están mirando Porque Ayer pues llegábamos Y eso Cansados Nos acostábamos Nos dormimos Y ya se me fue el rollo Finalizárselo Pero pues Espero les haya gustado Como les digo Estamos a la orden A seguir sumando Puro MT Sí